A seis días de las elecciones nacionales y en el comienzo de esta semana previa al acto electoral, a la primera vuelta, según dicen casi todos, recibimos al Vicepresidente de la República, Danilo Astori. Astori, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. A ver, ¿ya descartó ganar en primera vuelta? No, no, uno no debe descartar nunca su más alta aspiración. Sin duda, trabajamos para eso. El pueblo dirá, pero no hay que renunciar a eso de ninguna manera. Está difícil igual, ¿no? Tendrían que errarle demasiado a las encuestadoras. Está difícil, yo creo que es una de las elecciones más competitivas que hemos tenido desde, al menos, el regreso a la democracia. Creo que esto le hace bien al sistema político uruguayo porque permite, hacer esfuerzos cada uno, ¿no? Para sacarlo lo mejor que tiene, sus esfuerzos más destacados, su dedicación más intensa. Y, por supuesto, le permite al pueblo uruguayo conocer con un grado de detalle mayor cuál es la propuesta de cada partido. O sea, yo prefiero que haya una elección competitiva por el país. Igual algo pasó. Acá estuvo el viernes Luis Eduardo González y dijo que, según él, hoy Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou tienen exactamente las mismas chances de ganar ya. Ya están mitad y mitad, 50 y 50. Y una persona que de repente hasta abril estuvo acá en Uruguay siguiendo todo y que hoy vuelve, pregunta, bueno, ¿qué pasó? Porque a principios de año parecía que el Frente ganaba fácil o sin grandes contratiempos. ¿Qué sucedió para que se empareje tanto esto? Bueno, yo creo que, por un lado, ha habido una propuesta Frente Amplista que hasta hace poco tiempo relativamente había mostrado un pequeño descenso tendencial y que luego lo revirtió. Esa es la verdad. Paró el descenso y empezó a crecer lentamente hasta llegar a los guarismos que muestra hoy. Y, por otro lado, hay que reconocer que el candidato del Partido Nacional, especialmente, ha hecho una buena campaña y muestra una tendencia creciente, que es como tenemos que ver las encuestas, ¿verdad? El peor error que podríamos cometer es verlas estáticamente. Tenemos que verlas dinámicamente. Y en esa visión dinámica hay que reconocer los méritos de quien hoy está desafiando al Frente Amplio y procurando ganar la elección. De todas maneras, yo creo que la tendencia está marcando claramente el ascenso después de la reversión que mencioné de Vázquez, y me parece que esto va a seguir. Si uno mira el conjunto de los resultados, todavía falta una encuesta importante que se va a conocer esta semana. Sí, todas van a dar la última hora entre miércoles y jueves. Exactamente. Vamos a tener, obviamente, más información, mucho más cercana al evento, sobre todo en un país cuya historia político-electoral marca que hay un sector de la población que decide su definición electoral muy próximo al evento. Allí hay, por un lado, indecisos, sin duda, pero por otro lado, hay lo que podríamos llamar un voto volátil, un voto que hoy, por ejemplo, hoy, en el día de hoy, lunes, está inclinado a votar a cierto partido, pero que en este lapso hasta el domingo puede cambiar de decisión. Esos son los destinos fundamentales de los mensajes de estos días. Ahora, volviendo atrás y resumiendo, creo que Vázquez detuvo aquel decrecimiento, crecimiento, lo convirtió en crecimiento, un crecimiento que es bastante constante, lo muestran las encuestas y los méritos del desafiante, que hay que reconocerlos. ¿Y qué chances tienen de llegar a la mayoría parlamentaria? Bueno, también, como dije antes, respecto a la primera vuelta, no renunciamos a las máximas aspiraciones, estamos trabajando para ello. ¿Qué tanto se puede complicar un gobierno del frente sin mayoría parlamentaria? Bueno, cualquier gobierno se complica sin mayoría parlamentaria. Pero los otros se acostumbraron a gobernar sin mayoría parlamentaria en algunas administraciones. Bueno, yo creo que no es tan así. No porque no se hayan acostumbrado, sino porque tuvieron mayorías parlamentarias. Porque se juntaban los partidos tradicionales. Exactamente, porque sumaron voluntades y dispusieron de esas mayorías. Ahora, el no tener mayorías es algo que es malo, por lo que decíamos recién, porque puede enlentecer ciertas decisiones de gobierno, y tiene también un aspecto positivo que hay que reconocerlo. Y el aspecto positivo es que uno está obligado a buscar puntos de encuentro, sobre todo sobre temas relevantes del país, para convertirlos en cuestiones de Estado, que estén por encima de las fronteras partidarias, y se resuelvan con una base importante de apoyo. Un último detalle que quiero destacar. Bueno, a veces nos olvidamos que puede haber mayorías parlamentarias en el Senado y no en diputados, porque hay un voto que define, que es el del vicepresidente de la República. El Senado tiene 30 integrantes y un vicepresidente que es presidente del Senado y vota. El Frente, por ejemplo, puede perder un senador en la próxima legislatura, pero si el vicepresidente es en DIC, es 16 contra 15. Exactamente. El Senado puede ser con mayorías parlamentarias para el gobierno, mientras en diputados podemos no tenerlas. Pero bueno, otra vez al principio, no hay que renunciar a trabajar por el máximo objetivo. Lo vi ayer a Fernando Caloya, al ex presidente del GROU, en un spot publicitario en la tele para la 21-21. Es como la última incorporación de Asamblea Uruguay para la campaña, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se decidió? Bueno, fue algo que surgió absolutamente en forma espontánea. A él le preguntaron en una entrevista periodística qué iba a hacer, ahora que se había revocado su procesamiento. Y dijo, voy a trabajar por la 21-21, que me parece es la mejor opción electoral en el Frente Amplio. Y bueno, y eso se convirtió después en un mensaje como el que está mencionado en la pregunta. Ahora, ¿piensa que le suma al sector que Caloya aparezca? Porque por más que, a ver, por más que su procesamiento fue revocado, para mucha gente quedó la imagen de Caloya como uno de los responsables del caso Pluna. ¿Piensa que aporta la imagen de Caloya a Asamblea Uruguay? Bueno, yo no creo, en primer lugar, que haya esa imagen en la sociedad uruguaya. Es más, los sondeos de opinión demuestran lo contrario. Demuestran que ni Fernando Caloya ni Fernando Lorenzo son vistos por la sociedad en su conjunto como responsables de algún daño en absoluto. Indican lo contrario, indican que no ha sido un tema que haya, digamos, golpeado, impactado en la opinión pública en términos masivos. Pero este es un comentario aparte. Sí, yo pienso que igual, a ver, algunos episodios del caso Pluna hicieron que, para la opinión pública, ellos no quedaran bien parados. Ahora, Caloya tiene la suerte de que apeló y la justicia revocó su procesamiento. Pero, a ver, yo hablo de la opinión pública en general, no de los frenteamplistas. Eso no es suerte, María, no, esa es la verdad. Sí, sí. El fallo fue revocado porque Caloya es absolutamente inocente de haber cometido irregularidades. Sí, Caloya, si Lorenzo apelaba, ¿corría la misma suerte que Caloya? Bueno, yo no puedo adivinar lo que la justicia hubiera resuelto. Lo que sé es que tanto Fernando Caloya como Fernando Lorenzo no cometieron ningún delito, actuaron con la mayor buena fe, dedicaron lo mejor de sus esfuerzos a buscar una solución para un problema que tenía el país. y después las cosas resultaron como resultaron. Pero ellos, lo único que hicieron fue tratar de hacer el mejor de los trabajos posibles, los dos. Yo no puedo decir ahora si Lorenzo hubiera apelado, el resultado hubiera sido esto, porque sería un atrevimiento de mi parte, ¿verdad? Lo que sí estoy seguro es que Fernando no cometió abuso de funciones y Caloya tampoco. Y usted dice que Lorenzo no cometió abuso de funciones, o sea que se equivocó la justicia ahí. No, no, yo no estoy hablando de equivocación de la justicia, estoy dando mi opinión acerca de cómo actuó Lorenzo. ¿Y qué grado de responsabilidad cree que tiene usted en todo el Afer Pluna? Usted escribió una columna en la que puso me equivoqué. Ya lo hemos dicho, después de ver cómo resultó la experiencia hay que asumir la responsabilidad, y nosotros la asumimos. Nosotros también, y bueno, voy a hablar en primera persona por un segundo, junto con el entonces Ministro de Transporte y Obras Públicas y el Presidente Tabaré Vázquez, que condujo todo este proceso, creíamos que era el mejor camino posible para intentar salvar una línea aeronáutica nacional con participación estatal. Y nos equivocamos, no era ese el camino. Al principio la experiencia funcionó bien, incluso por primera vez en mucho tiempo hubo resultados positivos operativos en los balances de Pluna. Mejoraron la frecuencia, los pasajeros, y la flota aumentó. Y luego vinieron los desequilibrios, precios del combustible, relación entre capital propio y financiamiento, esto es endeudamiento, relación entre flota y frecuencias, y la cosa terminó mal. Y nosotros hemos asumido la responsabilidad, terminó mal. Astori, en las últimas semanas el Frente Amplio apela a un mensaje de advertencia a la población. Ojo que si vuelve un gobierno blanco y colorado, es un regreso al pasado, a errores que se cometieron en materia económica y en otras cosas. ¿No es un poco como una campaña del terror, diciéndole a la gente, si volvemos a esto va a ser todo espantoso? No, sinceramente no lo veo así. Para empezar quiero decir que nosotros estamos tratando de equilibrar lo que podría ser un retorno al pasado con nuestras propias propuestas, en nuestro mensaje político. Ahora, el tema es que yo no conozco candidatos sueltos, los candidatos de los partidos fundacionales pertenecen a partidos fundacionales que durante sus gobiernos cometieron gravísimos errores, gravísimos. Como por ejemplo los que llevaron a la profunda crisis de todo el sistema financiero o los que llevaron a la profunda crisis de la deuda en el país, para citar solamente los errores más recientes. Entonces, si gobernara nuevamente uno de esos partidos, ¿quién garantiza de que no volvería a ocurrir lo mismo? Y tenemos que decirlo, porque los candidatos actuales de los partidos fundacionales parece que no tuvieran pasado, se han desembarazado del pasado. No existe responsabilidad asumida, como la que recién mencionábamos respecto al caso de Pluna. Nadie dijo nos equivocamos cuando surgió la crisis de la deuda externa del país que convirtió al Uruguay como el segundo deudor más importante del mundo detrás de Turquía con el FMI. En este caso, la calle Pou tiene la ventaja de ser joven. Él no tiene pasado político. Su partido sí, pero... Eso es lo que yo no comparto. Tiene pasado político porque su partido tiene pasado político. Y la calle Pou, si llegara a ser presidente, no va a gobernar solo. Va a gobernar con todo un aparato político partidario que es el responsable de graves errores del pasado. Como, por ejemplo, las crisis bancarias que, digamos, se produjeron durante el gobierno del Partido Nacional a partir de 1990. La venta del Banco Comercial a los hermanos Rom. ¿Verdad? El señor Benamú. La venta del Banco Pan de Azúcar. Esas son responsabilidades muy importantes. Pero él puede decir, yo soy de otra generación, me desmarco. ¿Qué es lo que está haciendo? Eso es lo que a mí me parece muy difícil. Ese desmarque es muy difícil. Hay todo un aparato, una estructura, donde, digamos, hay responsabilidades que se asumen con respecto a personas, donde hay seguramente compromisos que hay que cumplir, compromisos políticos partidarios. Y eso es lo que yo no creo posible. Por eso digo que no hay candidatos sueltos, no hay figuras sin pasado que de pronto se presentan ante el escenario político para comenzar una historia que no tiene nada que ver con lo que pasó antes. En eso yo no creo. Y volviendo al tema este de la campaña que hace el Frente, advirtiéndole a la gente sobre un eventual triunfo de blancos o colorados, yo digo, a ver, si ganan los blancos, en realidad, ¿no son solo matices lo que lo diferencian del Frente, por ejemplo, en materia económica, en política económica? No, no, no. Son diametralmente opuestas las políticas económicas. Voy a empezar por lo más grueso, por lo más general. El Partido Nacional asume, según lo que hemos podido escuchar en esta campaña, el Ministerio de Economía como si la única responsabilidad del Ministerio de Economía fuera asegurar el equilibrio de las cuentas públicas y el control de la inflación. Prácticamente ahí se termina la responsabilidad del Ministerio. Y ese es un error gravísimo. El Ministerio de Economía no puede cumplir con su función en este país si no está permanentemente asociado a grandes transformaciones estructurales. Y aquí vamos a tener un ejemplo de lo que hablábamos recién. El Ministerio de Economía, cuando estuvimos nosotros durante nuestro periodo, hizo cambios institucionales muy importantes. Cambió a la DGI, instauró una oficina de manejo y administración de la deuda pública, estableció un comité de coordinación macroeconómica con el Banco Central, construyó una red de seguridad financiera para que nunca más volviera a ocurrir lo que ocurrió en el pasado con la crisis de los bancos, la crisis de la deuda. ¿Verdad? Elaboró una ley de inclusión financiera, que es la que se está poniendo en práctica ahora. Entonces, un Ministerio de Economía es un ministerio transformador del país. No puede aplicarse esa visión reduccionista de que solo importan los equilibrios macroeconómicos. Y ahora voy al detalle. Si nosotros comparamos las políticas fiscales del Frente Amplio con la que aparentemente propone el Partido Nacional, la diferencia es abismal. La política fiscal tiene dos componentes, ingresos públicos, gasto público. En ingresos públicos nosotros tenemos un sistema tributario tan distinto al que tendría el Partido Nacional, que el Partido Nacional propone eliminar buena parte de ese sistema tributario, si seremos diferentes. Y si vamos a la composición del gasto, bueno, yo quiero decirles cuál era el principal componente del gasto público cuando llegué al Ministerio de Economía. Eran los intereses de la deuda. Hoy, la composición del gasto no tiene nada que ver con la del pasado. Es una composición del gasto preferentemente dedicada a posibilitar las transformaciones sociales. Y el candidato blanco probablemente reconoce muchas de las cosas buenas que hizo el Frente Amplio, incluso lo dice públicamente, y nombra a Azucena Arbeleche como eventual Ministra de Economía. Eso también es decir, bueno, muchas de las cosas que hicieron bien van a seguir, pero está, con matices o con cambios que yo pongo. O sea, no piensa que fue una jugada inteligente de la de poner a Azucena Arbeleche, una desconocida para el pueblo, pero una mujer que trabajó con todos los partidos políticos y con ustedes también. Es una decisión que respeto mucho y que me merece estos comentarios. Primero, Azucena fue una muy buena funcionaria del Ministerio de Economía. Yo la tuve cuando me tocó ser ministro, Fernando Lorenzo, también durante buena parte de su gestión. Segundo, fue una funcionaria de un área muy específica y muy restringida del Ministerio. El manejo y administración de la deuda, donde puso en práctica los lineamientos que el Ministerio definió. Tercero, Azucena fue la que comunicó que las responsabilidades del Ministerio son las que yo dije antes, y ahí terminan. Y dijo más, dijo algo que me preocupó mucho y lo digo con todo respeto. Dijo, yo no soy política. La primera vez que declaró. Yo soy técnica, la política la hace el candidato. Después de las entrevistas reconoció que iba a tener que ser más política. Es un error mayúsculo, pero le nació. Le nació y es lo que creo que ella siente. Sinceramente, yo la conozco bastante bien, es lo que ella siente y es un grave error de concepción del Ministerio. ¿Me explico? Otra cosa que a mí me hace pensar que no habrá cambios radicales, es que la calle POU también pone a Garcet, pone a Álvaro Garcet como referente en materia de seguridad, un Garcet que trabajó con el gobierno del Frente Amplio en la situación de las cárceles. Bueno, ahora estamos pasando a otro tema. Sí, 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 porque estamos hablando de las incorporaciones. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, sobre esta propuesta, el comentario que tengo es que Garcet hizo una buena gestión durante sus periodos porque fue además vuelto a designar cuando se cumplió el primer periodo de cinco años y ahora estaba cumpliendo el segundo y los resultados fueron positivos. Ahora, si esos resultados positivos indican que puede ser un buen Ministro del Interior en caso de ganar el Partido Nacional, no puedo opinar, sinceramente. ¿Pero qué opina de que la calle... No es lo mismo ser comisionado parlamentario de la situación carcelaria que ser Ministro del Interior. Sí, sí, es algo más macro, está clarísimo. Ahora, ¿pero qué opina de que la calle POU haya optado por dos figuras que no integraban los cuadros tradicionales del Partido Nacional? Bueno, la verdad es que no me corresponde a mí comentar las decisiones que toma el candidato a la presidencia del Partido Nacional, simplemente las tomo como... Parecen dos buenas jugadas. ...medidas que están dentro de sus posibilidades y que respeto, como no podía ser de otra manera. Porque, yo lo pregunto porque, a ver, si esto se habla en términos deportivos como una especie de mercado de pases, son dos buenas incorporaciones que hizo. No, pero no son pases. No, 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 está claro, pero son... Yo me enteré que Azucena era adherente al Partido Nacional el día en que fue designada. Y Garcés Blanco también, está claro. Claro, claro. De Garcés lo sabía. Pero a Azucena, yo nunca le pregunté a qué partido votaba cuando la incorporamos al Ministerio. La incorporamos precisamente porque confiábamos en su capacidad profesional. Pero pases no son. No, pases no son, pero son personas que trabajaron con el gobierno del Frente Amplio. Sí, sí, sí. Astori, bueno, y hablando justamente de figuras nuevas. Usted tiene 74 años, Vázquez también, creo que cumple 75 antes que usted, ahora en enero, pero son de la misma generación. Es tres meses mayor. Es tres meses mayor. Y van a ser los referentes del gobierno si gana el Frente Amplio. Uno presidente, el otro ministro de Economía. Igual que cuando asumió en 2005 el primer gobierno de izquierda. Mucha gente dirá, bueno, pero el Frente no tiene renovación. Los otros sí y el Frente no. Yo creo que hay toda una generación de recambio muy importante que se va a ver en este gobierno si es que ganamos, ¿verdad? Pero muy importante. Para empezar, en términos generales, hay una cantidad de compañeros y compañeras que también hay que acordarse del equilibrio de género. Compañeros y compañeras que están entre los 40 y 50 años, algunos son menores de entre 30 y 40 que van a cumplir un rol fundamental en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento también. En particular, en el Ministerio de Economía, el grupo que integra la asesoría macroeconómica, que es un poco el alma del Ministerio de Economía, gente que no tiene una exposición pública que le permita ser conocida por la población, va a ser fundamental nuevamente. Ya lo fue y lo va a volver a hacer. Así que yo estoy muy contento de ver que hay gente más joven que se va a hacer cargo progresivamente. Lo grave sería que estuviéramos los más veteranos al frente de un gobierno como el que se avecina y no hubiera recambio. Es exactamente al revés. Hay mucho recambio. Y en el entorno mismo del candidato presidencial, sus asesores más directos, como Álvaro García, como Pablo Ferreri, como el sociólogo Phil Geir, especialista en educación, es toda gente joven. Y alguna muy joven. Hay números que avalan al frente amplio, ¿no? La economía creció, se redujo la pobreza, se redujo la indigencia. Ahora, ¿por qué si estos números son tan claros, están lejos de las mayorías? ¿En qué sentido? ¿Y en el sentido de la intención de voto? Bueno, yo creo que a medida que ha venido cambiando la calidad de vida de la gente, que me parece que cambió y bastante durante estos 10 años, si uno mira salarios, jubilaciones, acceso a la salud, reconocimiento de derechos, la vida cambió para mucha gente. Esa gente ha venido como descubriendo nuevas aspiraciones. Porque cuando uno está sumido en la pobreza y mucho más en la indigencia, está agobiado por la situación que le toca vivir y no imagina un mundo mejor. Pero en el Frente Amplio, digamos, surgieron, o en el Uruguay mejor dicho, surgieron nuevas aspiraciones, nuevas exigencias, que está bien que surjan, y nosotros tenemos que estar a la altura de las mismas, aceptarlas y por eso hacer un gobierno que no sea más de lo mismo, sino con nuevas transformaciones. Y me parece que eso es lo que ha ocurrido, no solo en Uruguay, a mí me parece que en toda América Latina, que bajó mucho la pobreza en los últimos 10 años, no solo Uruguay, también, Brasil es un caso típico, también han surgido manifestaciones de mayor cambio, o aspiraciones de mayor cambio, que hay que saber entender, hay que saber comprender, y hay que saber trabajar por ellas. De cara a una segunda vuelta, que bueno, que para la mayoría de los analistas parece asegurada, pero bueno, ustedes luchan porque no haya, pero supongamos que hay balotaje. ¿Qué tiene que hacer el Frente en su discurso para seducir a algunos colorados, muy pocos que no vayan a votar a la calle POU, a la minoría, y a los independientes, que pueden ser los que definan la cosa? Llevar nuestro mensaje, ¿verdad? Con un aditamento que me gustaría agregar ahora, pero nuestro mensaje de propuestas de transformaciones, es para mí lo fundamental, lo fundamental. Explicar qué vamos a hacer, sobre todo en esos dos grandes capítulos que tenemos pendientes, con grandes responsabilidades, que son aumentar el potencial físico del país, que requiere una inversión muy importante, y aumentar la capacidad humana, incluyendo educación, seguridad pública, los cuidados, etc. Pero además, yo creo que en estos últimos días, juegan mucho los factores emocionales, los factores del fuero interno, los factores que tienen mucho que ver con los afectos, con la pertenencia a grupos, asociaciones, que han tenido una vinculación con etapas fundamentales en la vida del país, y que hay que ayudar a aflorar, porque eso también puede contribuir a la decisión de un voto de una manera importante. Le hago algunas preguntas de materia económica, ¿va a aumentar el desempleo en los próximos meses? No, no creo, en absoluto. Y no lo creo por la evolución de la variable fundamental para condicionar el empleo y el desempleo. Esa variable es la inversión, y la inversión productiva nacional y del exterior. Pero sobre todo la inversión pública que va a haber en los próximos años, en los próximos meses ya, si es que gana el Frente Amplio, yo estoy hablando en el supuesto de que gana el Frente Amplio, no sé si habría inversión pública importante si ganan los otros partidos, más bien creo que no. Van a ser decisivos para que no aumente el desempleo, más allá de pequeñas oscilaciones que siempre hay en la medición trimestral, pero esa ubicación entre 5 y 7% no va a tener variaciones significativas. La inflación permanece alta, ¿cómo se puede bajar? Está bajando ya consecutivamente desde hace varios meses. Está bajando muy lentamente, son décimas que vamos bajando, pero progresivamente nos estamos acercando en primer lugar, en primera instancia, en la primera etapa, al techo del rango mínimo, que como se sabe es 7%, estamos en 8 y poco. Yo no me acuerdo bien en este momento, pero creo que fueron 4 meses de descenso consecutivo de la inflación. Y vamos a seguir por este camino. El economista Gabriel Odone dijo este fin de semana que Uruguay está muy caro en dólares y hay que ser prudente en el manejo de las deudas en moneda extranjera. ¿Comparte eso? Yo comparto que Uruguay todavía está caro en dólares, que hay que seguir trabajando para, digamos, mejorar los precios relativos. Creo que estamos en ese movimiento, no sólo porque practicamos una política fiscal y monetaria adecuada, sino también porque las tendencias internacionales están ayudando con esta valorización del dólar, ¿verdad? La valorización del dólar juega precisamente en el terreno de ayudar a disminuir el costo del país en dólares. Segundo, también estamos en plena desdolarización de la economía. La deuda pública del Uruguay está expresada, nominada en moneda nacional en más de 60%. Nunca había pasado esto. Toda la deuda neta del país, que es la deuda bruta menos las reservas, en relación al producto, está expresada, nominada en moneda nacional. Entonces, si a ello agregamos la desdolarización de los depósitos bancarios que fue importante, ¿verdad? De los créditos bancarios que fue importante, me parece que estamos en ese camino, hace rato ya. Usted recién destacaba logros del Frente Amplio en 10 años de gobierno. ¿Qué cosas no pudo hacer el Frente en esta década? Bueno, justamente, yo lo mencionaba recién, tenemos, hay velocidades diferentes en materia de potencial físico, avanzamos mucho en comunicaciones y energía, más de lo previsto, pero estamos atrasados en transportes y en servicios portuarios. Y por otra parte, es fundamental que asumamos el desarrollo de las capacidades humanas del país, reconozcamos que tenemos graves problemas en el sistema educativo, es más, tenemos que construir un sistema educativo, sobre todo con ese énfasis especial que hay que poner en la educación media. Tenemos el sistema de cuidados, acá en este país nunca se reguló el derecho de cuidar y el derecho a hacer cuidado. Vamos a trabajar con respecto a los núcleos vulnerables de la población, en ese sentido. Todo esto marca un conjunto enorme de desafíos, responsabilidades no fáciles, bastante difíciles, por dos razones. Primero, porque suponen una inversión muy importante. Y segundo, suponen el mejor de nuestros esfuerzos, de nuestras capacidades profesionales. Los analistas no avizoran una crisis para el próximo quinquenio, pero sí dicen que van a ser tiempos turbulentos en materia económica. ¿Cuáles son los principales desafíos macroeconómicos para los próximos cinco años? No usaría la palabra turbulentos. Yo diría tiempos como los que vivimos hoy de desaceleración, ¿verdad? Pero no se puede profundizar esa desaceleración. No lo veo. A nivel de turbulencia importante, con toda sinceridad, no lo veo. No lo veo. Y Uruguay está como bien parado en la cancha para un panorama de desaceleración. ¿Por qué? Porque multiplicó sus opciones, diversificó sus alternativas. Uruguay hoy comercialmente, por ejemplo, está vendiendo en 140 países del mundo. De la más diversa naturaleza. Nuestro principal socio comercial en bienes es China. Comenzamos en 2005 con 4 mil millones de dólares de exportación. Tenemos 14 mil millones de dólares este año. 10 mil de bienes y 4 mil de servicios. Pero además sigue recibiendo inversiones de muchas partes del mundo Uruguay. Uruguay sigue siendo un país en el que se confía. Entonces esos dos motores, exportaciones y comercio, le dan al país, todo país pequeño físicamente, se agranda cuando tiene opciones de este tipo. Está bien parado en la cancha. Y ni hay que hablar, ni hay que hablar desde el punto de vista financiero. Uruguay nunca tuvo el panorama financiero que tiene hoy, con 18 mil millones de dólares de reservas. Y la deuda neta más baja de su historia, de toda su historia, 24% del producto. Entonces, el país está sólido. No hay que distraerse, hay que seguir con mucha atención, hay que ser prudentes, hay que ser cautelosos, hay que mover con cuidado, pero aunque parezca un contrasentido, también hay que ser audaces. Los gobiernos que hacen la plancha o ponen el piloto automático, no gobiernan, ¿verdad? Hay que dar los pasos hacia adelante que necesita el país para transformarse. Le cambio de tema. En abril pasado, cuando el entonces presidente de la UF, Sebastián Bausá, cayó por ese golpe institucional que le dieron a algunos clubes, usted dijo que el responsable de los problemas de fondo del fútbol uruguayo es Tenfield, es la empresa Tenfield. ¿Se sintió respaldado por el resto del gobierno después de estas declaraciones? No es por corregir, ni mucho menos. Yo dije que la empresa mencionada realmente incurría en un abuso de posiciones dominantes. Pero no dije el responsable es Tenfield. Incurría en abuso de posiciones dominantes y le quitaba soberanía. Estoy repitiendo casi textualmente. Le quitaba soberanía a la dirección del fútbol uruguayo. Sí, creo que muchos compañeros me manifestaron su apoyo a esta interpretación. ¿Cómo fue convivir con Mujica en el poder? Una buena experiencia, de la cual aprendí mucho. Una buena experiencia que no excluyó discrepancias, que las tuvimos. Algunas de ellas las procesamos públicamente incluso. Pero una buena experiencia. Es un hombre muy rico en facetas de diferente naturaleza. Y a mí me permitió, como dije antes, hacer una experiencia también rica y aprender mucho. Algunos dirigentes de la oposición, como por ejemplo Javier García, que estuvo acá en el Observador TV, opinan que usted no tuvo peso político en este gobierno. ¿Qué tiene para decir? Bueno, yo creo que traté de contribuir con lo mejor de mi capacidad al desarrollo de este gobierno. Por supuesto, integré el equipo que definió colectivamente varias de las decisiones importantes que hubo durante este transcurso. No soy yo el que tiene que juzgar mi peso político, por supuesto. Pero capaz que puede decir que esperaba tener más. No, no, no. Yo me sentí muy bien. Me sentí muy bien porque creo que contribuí... No me gusta hablar mucho en primera persona, pero estoy obligado. Creo que contribuí a mantener el rumbo, la orientación, que era lo que más me importaba del gobierno. Porque incluso esas diferencias que mencionábamos en la respuesta anterior que tuve con Mujica, nunca se refirieron al gran trayecto, al gran tránsito que yo creo que estamos siguiendo con los gobiernos del Frente Amplio. En eso estuvimos de acuerdo y algún papel es jugado, ¿verdad? Cuando hace un repaso de su carrera política, que obviamente todavía no terminó, pero que ya tiene muchos años atrás, ¿le queda como única frustración no haber sido presidente? No es una frustración, lo digo con toda sinceridad. Me lo han preguntado. Yo me siento profundamente agradecido de las responsabilidades a las que pude acceder y le agradezco al pueblo uruguayo, primero, haberme electo tantas veces senador, haberme electo vicepresidente de la República, le agradezco a mis compañeros haber tenido la maravillosa experiencia del Ministerio de Economía, que espero volver a repetir, así que siento agradecimiento. Astor, bueno, si gana el Frente y logra un tercer gobierno al hilo, 15 años ahí gobernando, ¿cómo se imagina Uruguay en 2019? Además, permítanme decir, por primera vez en creo que seis décadas, un partido repetiría tres veces el gobierno. Todo una excepción, todo un récord. Entonces, yo me lo imagino como un país que tiene que encarar nuevas experiencias, nuevos desafíos. Lo he repetido mucho, un tercer gobierno del Frente Amplio no puede hacer más de lo mismo, tiene que hacer cosas nuevas. Esos desafíos que veíamos recién, eso que todavía no se hizo. Yo creo que lo que todavía no se hizo es mucho más importante que lo que se hizo. Prefiero tener esa conciencia, esa convicción personal para sentir la fuerza de contribuir a realizar lo que el país necesita que se realice. Yo me lo imagino así, como encarando esos desafíos nuevos que hasta ahora son materia pendiente. Y si llegaran a perder, en lo que sería una derrota sorpresiva, porque como decíamos hoy hace un rato, a principio de año, todo el mundo decía el Frente gana tranquilo con Vázquez como candidato. Si llegaran a perder con el Partido Nacional, ¿cómo se imagina al Frente Amplio en la oposición? Bueno, sinceramente no me lo he planteado, porque no me planteo la hipótesis. Ni se la plantea. Lo digo con toda sinceridad. No quiero parecer pedante, ni altanero, ni mucho menos, pero solo pienso en la victoria. Muchas gracias por visitarnos hoy. Con mucho gusto. Que pase bien, Danilo.